Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La USMIF reportó que hasta octubre México importó más de 895 mil toneladas de carne de cerdo estadounidense, manteniéndose nuevamente como el principal mercado para el país norteamericano. Las compras tuvieron un valor de 1.900 millones de dólares. Hasta octubre el consumo cárnico en México ascendió a 8.4 millones de toneladas. Según reportó el Consejo Mexicano de la Carne, de la demanda total casi 30% debió ser solventado a través de las importaciones. En el Senacica tomaron protesta a Alonso Fernández como nuevo presidente de la NETID, quien se comprometió a trabajar con las autoridades para seguir garantizando la calidad de los cárnicos mexicanos y las exportaciones para más de 60 países. En la FAO indicaron que reducir el consumo cárnico es una solución limitada para reducir el impacto ambiental derivado de la actividad pecuaria, por lo que las soluciones planteadas deben enfocarse en la nutrición, sanidad y bienestar animal. Trascendió que el doctor Roberto Navarro, titular de la CPA de Senacica, falleció la madrugada de este lunes. Esta noticia simbró a la comunidad académica, profesional y de la sanidad en México, quienes expresaron su solidaridad con la familia Navarro López. El médico Roberto Navarro llevaba más de tres décadas apoyando al manejo de crisis por enfermedades emergentes, tanto de forma local como asesorando a los principales organismos internacionales. En Porcicultura.com lamentamos mucho su fallecimiento. Descansa en paz. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector Porcicola. Nos vemos la próxima semana.